Se mudó de la casa temprana edad, maliciosa como yo, llena de curiosidades El país se lo daba a todo, ella ya no quiere nada Ha faltado un par de veces por mi culpa la universidad Me cela pero no somos na', siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad, casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cela pero no somos na', siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que mejor se lo da, casi nunca nos vemos pero nos pensamos Ella me cela pero no somos y yo no se como, si se me pierde la rescato Ella tiene gato pero es un palomo, le encanta cuando se lo asomo Dime si somos o no somos, ella siempre me cambia los planes Yo aunque me reclame vuelvo y me la como Dime que quieres de mi, yo te doy opciones Que es lo que yo quiero de ti, son par de misiones Yo en mi tengo un par de dones pa' ponerte a volar como los trones Ella siempre me dice conmigo a capela pero con tus perras ponte condones Después de mi no hay nadie que se lo haga como yo Ella es maliciosa pero en mi juego cayó La nena de papi que siempre le da banto conmigo se dañó Me cela pero no somos na', siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad, casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cela pero no somos na', siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que mejor se lo da, casi nunca nos vemos pero nos pensamos La nena de la familia, conmigo rompe toda la normal de la Biblia Me dice tu eres menor, me van a acusar de pedofilia Gucci Valencia, vente conmigo pa' New Jersey Llame y dile que estas enferma, falta todos estos días pa' la universidad Mira baby yo soy el que causa tu humedad Yo voy a estar aquí contigo pero te las cortas si otro cabrón te da Calma los celos, tu por allá y yo por acá pero siempre te pienso y te anhelo Te lambo por el cuello y por el oído y si te paran los pelos, el menor Aunque no nos veamos siempre, todo el tiempo vives en mi mente Bebé a mi me encanta verte, aunque no sea tan frecuente Yo siempre busco la manera de encontrarme Llevo un par de días sin darle, pero que Dios te guarde No tenemos nada pa' celarme Pero es que ella tiene lo que nadie puede darme Y si me ve como otra, se me mostra Me cela hasta con la sombra To' mi culito me lo nombra Me la bloquee y me la borra Porque si me ve como otra, se mostra Me cela hasta con la sombra To' mi culito me lo nombra Me la bloquee y me la borra Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que mejor se lo da Casi nunca nos vemos pero nos pensamos No, 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 no Oye los que nunca fallan Gigo los puntos la S Dime tona Xe Brian Mayer Brian Ma Santana The Golden Boy El chamaquito de oro Suben los neos, suben los neos, suben los neos Ready Phantom Tranca Pos Segunda temporada La Torre Yo, yo Joniel Dímelo a los bandas a hablar Te rompo a todos los rangos Nosotros somos de oro, cabrones Los factor y la movilidad